¡Hola! Soy Dani Bramson y te quiero enseñar a hacer una ensalada de porotos alubias, que son estos porotos blancos. ¿Qué hice con los porotos? Simplemente los dejé en remojo durante una noche y al otro día los puse en agua, le puse un poco de romero, un poco de laurel y lo llevé a ebullición. Después a fuego suave lo mantengo cocinándose durante una hora y media y te van a quedar estos porotos terminados bien sabrosos, bien ricos. No el puerro lo corté en rodajas, una vez que está cortado en rodajas lo pones en agua fría, si no le pones un par de hielitos y le vas cambiando el agua constantemente, eso va a lograr que no esté tan fuerte el puerro, que no te haga esa cosa tan como la cebolla, tan fuerte, tan ácida y por otro lado va a estar bien, bien, bien crocantes. Le agrego estos puerros. Tengo albahaca, un poco de albahaca cicelada, bien parejo. Le agrego las hierbas y ahora sí, simplemente para terminar unos gajitos de tomate, que con el mismo calor que tienen en este momento las alubias van a seguir condimentándose. Un poco de vinagre al ajo, si no se le pica un poquito de ajo y se lo agregamos adentro del vinagre. Un poquito más de sal, pimienta y claro, para terminar, un poco de aceite de oliva extra virgen. Esto de que los porotos todavía estén calientes ayuda a que sea bien, bien aromático y los perfumes se sientan mucho más aún. Rapidísima.